Sentí que me llamaba esa magia hoy Un sitio en confusión, ¿quién lo sabrá? Soy ave que empieza a volar al sol Eso es simbólico, ya no hay control Hola, mi cuerpo y mi alma se alinean aquí Y este al fin es el lugar Tan solo aquí en el lugar ¡Dios, es la nueva! Tan solo aquí en el lugar Sí ¡Gracias! ¡Gracias!